hola mis amigos como tan bienvenidos a otro vídeo y bueno antes de comenzar el vídeo les quería agradecer a todas esas personas nuevas que están suscribiéndose muchísimos ustedes me han escrito diciendo que ya han visto todos mis vídeos que cuando subo el próximo vídeo y la verdad es que muchísimas gracias eso siempre me ayuda mucho todas esas personas también que están compartiendo los vídeos míos a través de facebook a través de whatsapp muchísimas gracias también eso siempre me ayuda y bueno vamos a comenzar con el vídeo de las llantas que yo les recomiendo los neumáticos que yo les recomiendo bueno mis amigos y estos son los neumáticos que yo les recomiendo a todas las personas que siempre me están preguntando malestar patagonias la verdad es que son muy muy buenos neumáticos hasta ahora no he tenido ningún tipo de problemas con ellos yo empecé con cuando tenían los rines 20 es decir las llantas 20 con las neumáticos 38 y ahora tengo rines 17 y neumáticos 40 la verdad es que no se son tan buenas las llantas que no sentí la diferencia de cuando cambié a tren de 38 a 40 y para las personas que vean eso todavía tengo la el neumático 38 por eso señaló hasta ahí tengo que cambiarlo todavía no lo ha cambiado por este por esta cosa que está pasando en el mundo pero bueno muy pronto lo voy a estar cambiando bueno lo que les quería comentar de estos neumáticos es que son muy muy buenos y muy baratos la verdad es que todo el mundo está comprándolo por lo bueno y lo baratos que son todo el mundo habla muy bien de este neumáticos por supuesto no son neumáticos para comparado a neumáticos de 700 dólares ni nada pero para el precio son demasiado buenos tan buenos que parece mentira ahora lo bueno que tiene este neumático es que es súper callado en la carretera tiene las paredes que son esto la parte afuera bien bien para afuera que esto te va a permitir subir obstáculos si lo vas a coger para road te va a servir para subir obstáculos bien inclinados y bien pronunciados como pueden ver mire esa pared esa pared tiene bastante tracción y bueno lo otro es que para road son muy buenas también tienen las personas la han probado bastante en las piedras en las rocas y sin ningún tipo de problema por supuesto yo no he probado subirme en rocas con ella ni nada pero bueno otra cosa lo que no me gusta de estas llantas de este neumático y bueno no me gusta y si me gusta es que son demasiado finitos en la llanta 40 en el neumático 40 son demasiado finitos pero esto tiene su ventaja esto te va a traer mejor consumo de gasolina y te va a traer mejor que no rompas ninguna pieza dentro del diferencial trasero ni delantero porque son menos peso que tienen que que alare diferencial pero bueno en el look no me gusta de esa porque son muy finitos son 13.5 yo preferiría no sé 15.5 algo parecido más o menos ahora otra cosa que preguntan la gente que tiene dudas muchísimas personas es esto si ustedes se fijan déjame ir por acá si ustedes se fijan hay como si fuera una línea de lo que se está usando es decir hasta aquí y hasta aquí falta muchísimo otro pedazo de la del neumático en gastarse y esto es a propósito el diseño de la de esta llanta del monster está diseñado así con un propósito porque por eso se permite ser tan callado en la carretera porque porque esta parte de aquí si ustedes se fijan el medio que es lo que está tocando está bastante junto el es decir la ranura que tiene está bastante junta comparado con esta parte de aquí y esto es para que haga poco ruido en la carretera o para que casi ni se sienta en la carretera cuando ustedes andan con ella cuando uno va al monte se recomienda que se baje el aire del neumático no sé dependiendo si dependiendo del modelo de los rines si son verlox o no yo les voy a traer un vídeo de cómo bajar el neumático según el modelo de su ring de su llanta pero bueno eso lo vamos a para otro vídeo y bueno aquí como podemos ver está la marca de cómo es incluso ellos lo traen así de fábrica esta misma línea que ven media amarilla la traía también aquí pero bueno cuando cuando vamos en la carretera ya se va gastando y se va quitando esa esa marca como pueden ver lo tienen pero bueno esto es lo que recomienda monster muchísimas personas le quitan el aire que las personas que no saben le quitan el aire a la llanta para que todo se gaste igual pero más tarde diseño exactamente así a propósito para eso mismo para que no haga ruido en la carretera cuando ustedes le bajan el neumático el aire normático va a coger todo el neumático pero bueno eso es cuando van a ser los road o algo de eso la verdad es que he probado esto en dos o tres ocasiones off road y me ha dejado impresionado pero mis amigos lo mejor de todo esto no es el neumático lo mejor es el precio estamos hablando de ciento y algo dólares por cada neumático son un precio ridículo y un precio que los va a dejar muy contentos por la calidad del neumático hasta ahora no ha tenido ningún problemas con ellos como por ejemplo aquí yo tenía la 38 como pueden ver sin ningún tipo de problema y por eso decidí poner 40 también porque los probé de por un tiempo la primera que yo probé las no estar lo hice por porque había leído muchos artículos y visto muchos vídeos aquí mismo en youtube de estos neumáticos de los buenos que eran y yo pensé que era una propaganda de la compañía yo pensé que la compañía les había pagado a todas estas personas a esto todos estos vídeos en youtube para que promocionar en las las neumáticos de ellos y la verdad es que no mis amigos monster no hace esto porque no tiene necesidad y son bien bien buenas y bueno mis amigos si no se han suscrito todavía al canal y no están viendo por primera vez los invito a que se suscriban al canal nosotros siempre estamos subiendo vídeos de off road de 4x4 no solamente de jeeps sino también de toyotas y de todos los vehículos que sean 4x4 así que suscríbanse y denle like a este canal si no lo están viendo por primera vez y bueno ahora vamos a seguir diciéndole todos los tamaños que yo les recomiendo que pongan de neumáticos bueno mis amigos para las personas que están nuevas en este mundo de jeep y se quieran comprar sus rines y sus llantas y sus neumáticos por primera vez yo les recomiendo a todos que pongan rines 17 porque son los más famosos el tamaño más famoso para toda la comunidad de off road con este rines 17 van a poder poner muchísimos tipos de neumáticos la verdad es que es el tamaño más bueno más fácil de que puedan encontrar todos los 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 neumáticos para ese tamaño por ejemplo monster tiene en 17 tiene 33 tiene 35 tiene 37 40 y bueno 42 están trabajando en el momento para traerle 42 pero con rines 17 es el tamaño no solamente en la compañía monster en otras compañías también de neumáticos es el tamaño que menos van a tener problemas a la hora de encontrar una un tamaño de rines por ejemplo en este yo tengo rines 20 y la verdad es que muchísimas marcas muchísimos tamaños de neumáticos he tenido problemas para encontrar rines 20 si yo quiero un neumático porque me gusta porque me han hablado de él a tener rines 20 me cuesta muchísimo más trabajo para poner los neumáticos aquí tenemos el no más el ring que es un con bedlock si ustedes quieren le hablo más de eso en otro vídeo pero miren esto es un ring con bedlock y esto es un ring con bedlock simulado este bedlock es de mentira no es de verdad pero bueno esto se lo voy a dejar para otro vídeo la también les voy a hablar de a cuánto deben bajar la presión del neumático si tienen bedlock o si no tienen bedlock pero bueno mis amigos espero que este vídeo les haya gustado déjenme saber qué piensan si le han oído este el nombre de las de las llantas master o no lo han oído todavía y déjenme saber qué piensan ahora les voy a poner un clip de yo haciendo offroading offroad con este tipo de llantas a ver qué le piensan para las personas que están suscritos al canal de nosotros ya posiblemente ya vieron ese vídeo ese clip pero bueno para las personas nuevas en el canal que están suscribiéndose muchísimo ustedes últimamente no lo han visto así que se los voy a poner a continuación estamos hablando de estas mismas llantas estos mismos neumáticos que fui hace poco a hacer offroading así que bueno les dejo ese vídeo y bueno mis amigos me quiero despedir de todas las personas agradeciéndole nuevamente a todas las personas que están viendo compartiendo y suscribiéndose al canal y bueno ya saben nos vemos en el próximo vídeo hasta luego Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha